El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, anunció el segundo tramo del tren El Insurgente que conectará Lerma con Santa Fe, reduciendo significativamente el tiempo de traslado para miles de usuarios. Con una inversión de alrededor de 40 mil millones de pesos, este tramo de 29 kilómetros contará con una impresionante infraestructura compuesta por un viaducto en arco metálico, un túnel, dos celosías metálicas, tres viaductos mixtos, dos pasos superiores vehiculares y más. Además, el tren estará equipado con 10 vagones de alta capacidad, con capacidad para 718 pasajeros, pilotaje automático, aire acondicionado y videovigilancia. Con la adición de la estación de Santa Fe, el tren pasará a tener cinco estaciones en operación en el Estado de México, facilitando el traslado y beneficiando a más de 5 millones de personas en la región. Nuño Lara resaltó que con la etapa 1 y 2 de Sinacantepec a Santa Fe, se espera un ahorro de una hora y media en tiempo de traslado, brindando mejores oportunidades de movilidad para 253 mil pasajeros. Para garantizar el correcto funcionamiento del tren El Insurgente, se destinaron equipos tanto del Gobierno de la Ciudad de México como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.